¡Hola muy buenas chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy les traemos la reseña de Más sabe el diablo por viejo. Esperamos que la disfruten muchísimo y si es así no olviden dejar su like, comentar y compartir. Como siempre les digo, es de gran ayuda. Así es que ponte cómodo que esto está por empezar. La película habla acerca de Theo, quien es un joven actor al cual no le ha ido demasiado bien y gracias a un error en su acta de nacimiento creen que tiene poco más de 60 años y por ello le ofrecen un lugar en una casa de retiro para viejos actores. Entonces decide disfrazarse de anciano para poder residir ahí. Pero Theo queda locamente enamorado de Daphne, la enfermera que ahí trabaja. Además, decide hacer con los demás actores una serie web para que recuerden sus viejos tiempos de gloria. Mientras esto sucede, Theo deberá estar atento a que su mentira no sea descubierta. Nuestra calificación, un 9.7. Los actores que participan son Ignacio López Tarso, Sandra Echeverría, Isela Dega, Lupita Sandoval, Lorena Velásquez, Osvaldo Benavides, Martín Altomaro, Arturo Barba y muchos más. Y bueno chicos, esta fue la reseña de Más sabe el diablo por viejo. Esperamos que la hayan disfrutado muchísimo. Si fue así, no olviden dejar su like. Les mando un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós.